¡Hola! ¿Qué tal lones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leíste en el título, estamos en el segundo episodio de trucos y consejos para principiantes o para personas que no lleven mucho tiempo en el juego o quieran conocer trucos o cositas ocultas dentro de él La parte 1 va a estar aquí abajo en la descripción, en una tarjetita en este momento o al final del video en las pantallas finales por si no lo has visto o quieres revivir este bello momento Así que, dentro video Y bueno compañeros, ya estamos de vuelta Y antes, antes de continuar con el video Quiero recordarles a todos que aquí abajo en la descripción van a encontrar unos cuantos enlaces Enlaces para saltar publicidad Los cuales van a servir que en el momento en el que consigamos el dinero Hacer un sorteo para todos ustedes Ya que algunos me estuvieron preguntando que para cuando un sorteo Pues miren chicos, ayudenme para ayudarlos a tener un sorteo y premios para todos ustedes Entonces, si les interesa tienen los enlaces aquí abajo en la descripción Solamente entrar, saltarlos, 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 todas las veces que quieras hasta que te enfades Si no tienes nada que hacer en este momento, pues puedes hacerlo Y también muchísimas gracias por el apoyo que tuvo la primera parte De verdad fue brutal, fue mucho más apoyo del que yo esperaba en el video Así que desde aquí, un saludito a todos ustedes A los que dejaron sus likes, sus comentarios que son muy importantes Los que comparten los videos, los que dejan sus dislikes Todo eso es muy bien recibido por mi Y entonces, vamos a continuar con trucos y consejos Y aparte, el viaje del héroe Si se fijan, yo sigo en la misma misión Lo único que hice fue continuar con las misiones de historia Es lo único que he hecho en estos días Jugar puras misiones de historia Si se fijan, acabo de desbloquear el modo desafío Y el modo multijugador Entonces, perdón, yo les quería enseñar Ah, ya, pues ya, dejen de darme cosas por favor No, no quiero jugar No, ya, por favor No, no, ya, por favor Ya, por favor Arenas Yo quería hacer esto más dinámico Pero no me dejan Ostras, más cosas No, por favor, ya Ya, ya, ya Ya no quiero cosas, por favor Ahí está, perfecto Ahora sí Si se fijan Vamos al 42% de historia Lo único que hice fue pasar las misiones de historia Es todo lo que he hecho Y ahora vienen Unas cositas muy importantes Que, eh, pues estuve viendo a lo largo de jugar el modo historia También es cierto Que en los comentarios del video anterior me dijeron Que si ignorábamos el viaje del héroe Y sacábamos a todos los personajes Que nos daban biometrías para cualquier héroe Eso la verdad a mí no me consta Si quieren que haga ese video Pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y pues a ver cuánto tiempo me tardo haciéndolo Pero si quieren saber si existe esa teoría o ese truco Pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios Y pues, eh, me lo aviento a ver qué pasa Ok, si se fijan Soy nivel Ostras, no sé Soy nivel 13 de Shield Solamente he conseguido del 1 al 13 Jugando por historia Es todo lo que he hecho No he jugado nada más Y ahora Por jugar la historia Vean todos los personajes Que tenemos para desbloquear Ok Tenemos a Spider-Man A todos estos Y evidentemente También tenemos muchísimas biometrías De Capitán De la Viuda Y de Iron Man Estas me las dieron en la historia Se fijan 100 biometrías de cada uno Es bastante Creo que los podemos subir a 5 estrellas Y evidentemente Si se suben a 4 o a 4 estrellas Suben a nivel 50 Y nos dan cristalitos gratis Que es una de las formas Para obtener cristales en este juego Pero dicho eso Vamos a continuar Con unas cuantas técnicas Que tengo por aquí Ok Entonces Jugando Todas las misiones de historia Justamente Si mal Si bien recuerdo Hasta el capítulo 4 Nos dan recompensas Si nos vamos a desafíos Si nos vamos a búsquedas Todo esto Lo fui consiguiendo En lo que viene siendo La campaña Si dirán que es muy poquito Pues déjenme Les aclaro Que evidentemente Todo lo demás Te lo envían Al buzón Como pueden ver Tenemos muchísimas biometrías Y muchos otros regalitos Ok Estas biometrías Nos van a servir Para subir A nuestro personaje A Tier 2 Estas son técnicas Que no todos saben Que todos usan Para hacer Estas biometrías Para sacar nuevos personajes Pero lo más indicado Es para subir A tus personajes A Tier 2 Ahora Mientras siga el evento Pues vamos a abrir Estas cajitas de oro Y que nos den cositas Ok Me dieron cosas Bastante útiles Porque es una cuenta nueva Y si se fijan Este es el último día Que me van a dar Biometrías De cualquier personaje El día de ayer Jugué Y saqué Las biometrías De la gente Venom Pero el día de hoy Mi último personaje Gratuito Que quiero Que me den Realmente no sé cuál Pero Me diría Por Kit Kei-Hoo Vamos Kit Kei-Hoo Ok Ahora Antes De continuar Con el viaje Del héroe Vean Lo que pasa Cuando empiezas A aceptar Personajes Ok Tu dirás Pues bueno Si aceptas personajes Y vas haciendo Más amplio Tu catálogo Pero lo que No todos saben No todos se dieron cuenta Cuando empezaron A aceptar personajes Que Desbloqueas Unos cuantos logros Que a ver Cuando aparecen Aquí está Como pueden ver Desbloqueas logros Reclutador diestro Número 4 Lo cual Si nos vamos a búsquedas Y buscamos Eh ¿Cómo se llamaba? Ja 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 Recrutador diestro Nos dan cositas Nos dan chips experiencia Como pueden ver Esta es la de nivel 2 La de nivel 3 Y la de nivel 4 Si se fijan Nos dan chips No son muy buenos chips Realmente son chips Muy malos Son los peores De todo el juego Pero pues está bien Que nos den cositas Por reclutar personajes O pasar capítulos De misiones de historia Como pueden ver O aumentar Héroes A determinadas estrellas Que también es otra manera De conseguir Este Cristalitos Y miren Todavía tenemos Bastante personajes Por aceptar Vamos a ver Si desbloqueamos Alguna otra misión Ok Al parecer No desbloqueamos Hoy No desbloqueamos Ningún otro Pero La ventaja que tenemos Nosotros los nuevos Con nuevas cuentas Es que con Solo 3 días de juego Podemos conseguir 3 personajes Que solamente Se consiguen Pagándole Al juego Como pueden ver Tenemos a la gente Venom A Kit Keju Y a Encantadora Estos personajes Se consiguen comprando El paquete de biometrías Y si se preguntan Que para que los sacamos Si solamente Los vamos a poder Subir a nivel máximo Nivel 40 Porque evidentemente No tenemos Más biometrías Pues es muy sencillo Y te la voy a responder Ahorita No sé si a alguno Le quedó duda Del video pasado Pero Es muy importante Que los primeros Estres días sacan Sacan personajes Exclusivos de paga Lo que pasa aquí Que al momento De tenerlos Tu puedes ser Capaz de subirlos A 6 estrellas Sin tener que Meterles Ni un solo peso Ni una moneda Al juego Entonces Esto se consigue De una sola manera Que es comprando Aquí en la tienda Salen a veces Paquetes De megavales Cuestan 2600 cristales Solamente es juntarlos Y se pueden juntar De una manera Bastante sencilla Empezando en el juego Y ahora Si se fijan Ahorita está de promoción Esto Este paquete Que este paquete Les va a servir Sobre todo Si están farmeando A Doctor Strange O algún héroe Determinado Más fuerte También Para todos Los que no sabían Si nos vamos A misión épica Y abrimos Las dos misiones Nos dan Dos héroes El primero Que nos dan A ver si se quita Esto ya El primero Que nos dan Es a Doctor Strange Es un Tier 2 nativo Y nos dan Nos desbloquean Todas sus misiones Para subirlo A nivel máximo Que si quieren ver La guía Les va a estar apareciendo Una tarjetita aquí Y tienen La lista de reproducción Aquí abajo Si quieren saber Todos los materiales Que te piden Para subir a Doctor Strange A nivel máximo Que ya lo saqué Y si nos vamos Al ascenso De los X-Men Va a ser lo mismo Nos van a dar Un personaje nativo En Tier 2 Y Y pues a ver Si ya Se quitan Los diálogos Perfecto Y nos dan A Wolverine Exactamente Que también Aquí abajo En la descripción Van a tener Una lista de reproducción Con todos los episodios Que llevo Todavía no lo consigo Al máximo Pero ahí vamos Con calmita Y paciencia Entonces Esos son Unos consejos Para la gente Que no sabía Para qué ser Viendo esas misiones Pueden saberlo Viendo los videos Que están aquí abajo En la descripción Y ahora si continuamos Con este El viaje del héroe Nos piden jugar Una misión diaria Y aquí Si se fijan Nos dan Tres tipos De misiones diarias Para todos Los que somos nuevos Yo sinceramente Les recomiendo Jugar Estas misiones De ISO Y piedras Y piedras Porque si quieren Jugar Las del fragmento De cristal No les va a servir De nada Siendo nuevos No van a poder Llegar a estas misiones Primero Tienen que Concentrarse En Mejorar A su equipo Mejorar Como Cinco Cinco por cuatro Veinte personajes A nivel máximo Para poderse pasar Los jefes mundiales Para poder conseguir Materiales Para subir A los personajes Que son tier 2 nativo Así que te recomiendo Si eres nuevo Deja estos personajes Ni los toques Porque los recursos Que vas a usar Para sacarlo Los vas a necesitar Y de mi te vas a acordar Y de aquí De sacar ISOs Y sacar chips Yo les recomiendo Que jueguen Una misión de esta Y una misión de esta Así van más equilibrados Con las piedras Y con los chips De experiencia Que por cierto Nos dieron mucho Por ser el tercer día de juego Así que Yo me paso Esta misión Y ahora nos vemos Y por esto es que les comento Que saquen a Sharon Rogers De seis estrellas Estamos jugando Las misiones De nivel 40 Somos nivel 27 Y si se fijan Sharon Rogers Fue capaz De pasarse la misión Si con un poco de trabajo Porque no la tenemos Nada equipada Pero Logramos pasarnos Lo que viene siendo La misión Así que ahora si Continuemos Con el viaje del héroe Y conforme vamos avanzando Se me van a ir ocurriendo Otros consejos Que a mi me hubiera gustado Tener En ese momento Entonces Aceptamos la misión Y ahora nos dicen Que subamos La maestría De Pantera Negra Si se fijan El juego Nos va dando Todos los materiales Para subir A nuestro personaje A nivel máximo Lo cual es una chulada Vamos a inicio Perfecto Y luego dice Completa la misión De historia Capítulo 2 5 Yo jugué la campaña Porque sabía Que me iban a pedir En misiones Entonces le damos En completar Una vez Pero antes Aquí un inciso Rápido Muchos me han preguntado No en el video anterior Sino en todos En general Que como la hago Para farmear Ciertos materiales Ciertas piedras De una manera Más sencilla Ok Yo lo que hago Es meterme A las misiones Por ejemplo Que ocupamos Farmear piedras De combate Lo que hacemos es Me voy a una misión De estas Completar Y le doy Máximo 10 Pero si se fijan Ahorita Como somos nuevos No tenemos vales Entonces hay que Guardarlos muchos Hasta tener ya varios De momento No ocupamos Farmear nada Todos nos lo va a ir Dando el juego Así que Vamos a aceptar esto Y ahora nos piden Que completa Una fase de misión Especial Ok Fase de misión Especial Entonces Si quieren Déjenme las completo Voy a jugar Una de cada una Para desbloquearlas Y ahora nos vemos Ok Aquí un inciso Rápido Antes de meterme A las misiones Especiales Me salen Dos tipos De misiones Para completar Que está el Señor de la Dimensión Oscura Que te van a dar Las misiones Para desbloquear A Dormammu Y están La guerra de reyes Que te van a dar Biometrías De todos los demás Personajes Al igual que Piedritas Y materiales Para todos los nuevos Yo sinceramente Les recomiendo Guerra de reyes ¿Por qué? Sé que Dormammu Está muy chido Y toda la cosa Pero aunque tú Logres sacar A Dormammu Evidentemente Tenía una cuenta Tan pequeña No vas a poder Subirlo Lo vas a tener De adorno Entonces te recomiendo Que juegues tú Estas misiones Desbloquees bien Estos personajes Que te sirven Muchos son muy útiles Excepto Karnak Y juegues Y juegues Estas misiones Vamos a elegir Este paquete De misión Juegas Estas misiones Tranquilamente Desbloquea A todos Los personajes Que tienes Aquí Porque muchos Te van a servir Para bastantes Cosas Ok Estamos de vuelta Técnicamente Se me acaba De terminar El tiempo De las misiones Especiales Pero ahora Déjenme les comento Cual viene siendo La manera correcta De jugar Con Sharon Rogers En este caso Pues nos salió Nuestra amiga Wempul Como de ayudante Pero Muchos se preguntan Que tiene de especial Este personaje Sharon Rogers En concreto Pues mire mi amigo Déjame te respondo De la mejor manera posible Este personaje Con su habilidad Número 3 Genera un escudo En el cual Conforme te van Atacando Vas incrementando El daño Que ocasionas Solamente por eso Este personaje Es el mejor De todo el juego Sin contar A los premium Digo A los tiernos Nativos Como Doctor Strange Pero incluso Hay veces Que le puedes ganar A Doctor Strange Con tu Sharon Rogers Y dicho eso Vean La manera correcta De utilizar Este personaje Es la siguiente Utilizamos la habilidad Número 3 En este caso A mi me sale Este Este símbolo Porque hace equipo Con Sharon Carter Y me da Esa habilidad 3 Como habilidad De ataque de equipo Que eso es otra cosa Que luego vamos a ver En otro episodio Ok Si se fijan Se me terminó el tiempo Pasaron 20 minutos Para que yo pudiera jugar Una vez Todas las misiones Si se fijan Ya desbloqueé Todas las misiones Y también Desbloqueé Unos retos Si se fijan Completa En menos de 50 segundos Y en 30 segundos Las misiones Ya las he completado Y Super Recontra Arque Contra bien Ya no se Yo iba a decir algo Pero ya Sinceramente Se me rompió Y ahora Vamos a hablar De lo que vienen siendo Los errores Más comunes Que cometemos todos Al momento de jugar Porque esto Me pasó a mi Te ha pasado a ti Te pudo haber pasado a ti O te estoy ayudando A que realmente No te pase Y que Se preguntaran Pues miren Normalmente Cuando empiezas a jugar Y este juego Tan extenso De personajes Evidentemente Quieres tener a todos Lo más rápido que puedas Que abres esto Y dices No yo quiero tener a este Y quiero tener a este Y quiero tener a este Quiero tener a todos Dragón Por favor Ayúdame a tenerlos todos Muy rápido Pero aquí yo Te doy un alto Alto, alto, alto Frénate Calma tus ansias Y se preguntaran Por qué Pues muy bien Que bueno que se lo preguntaron Lo que pasa aquí Es que si tú Te pones a desbloquear Personajes A lo loco No vas a progresar Nunca en la vida Y te va a costar Mucho trabajo Pasarte este juego Este juego Actualmente Cuenta Con más de 100 Personajes A escoger Se fijan 126 Personajes Y si te pones A desbloquear A todos Con todas Las biometrías Que te van regalando Estás cometiendo Un grave Pero grave Error Pero un error Garrafal Enormemente Brutal Que la verdad Si te veo haciendo esto Agarro una chancla Y te doy un chanclazo En la cara Así es Si te fijan Tenemos Todos Todos bloqueados Literalmente Porque estamos empezando Ahora Yo te sugiero Dos opciones Rápidamente Conforme juegues La historia Solamente la historia Te van a dar Todas estas biometrías Que ves aquí en pantalla Que son Aproximadamente 80 100 110 Biometrías Por jugar historia Y jugar Un día Porque te dan Te dan regalos Por entrar todos los días Con esas 100 biometrías Tu puedes hacer Dos cosas Una Dárselas todas A tu personaje De viaje del héroe O dárselas todas A tu personaje De 6 estrellas Y se preguntaran Que para que Pues miren Muy sencillo Que bueno Que te lo preguntaste Si tu le das Todas tus biometrías A tu personaje De 6 estrellas O todas tus biometrías Al de viaje del héroe Lo que va a pasar Que al momento Que lo saques En 6 estrellas Todas las biometrías Que le diste Te van a servir Para subirlo A tier 2 Así es Escuchaste bien A tier 2 Y que es esto De tier 2 Tier 2 Es una categoría Especial Que tienen Todos los personajes Actualmente Lo que hace Es incrementar Todos sus ataques Todas sus defensas Su vida Su Todo Todo Y aparte Te regala Una habilidad Pasiva Lo que hace Potenciar a tu héroe Lo máximo posible Y lo deja Una bestia parda En este caso Yo le voy a dar Todas mis biometrías A Sharon Rogers Porque sinceramente Merece Y tiene que ser Tu primer tier 2 Si o si De verdad Ustedes todavía No me creen Pero si esta serie Sigue Pues Sigue a flote Podremos Este Llegar Incluso a tener Nuestro primer tier 2 Sinceramente No se que tan larga Quiero hacer Esta serie Lo que me abarque Las misiones Y todo eso Es lo que vamos A tener Pues De serie Y si se fijan Este Ya tenemos Bastantes biometrías Para Sharon Rogers Ok En otro video Les voy a explicar Como equiparlos Porque yo también Tenía muchas dudas Y tuve muchos problemas Porque yo no sabía Como equipar De manera correcta A mis personajes Pero tranquilos Todo con calma Este video Fue mas que nada Para enseñarte Es lo que puedes conseguir Con el puro hecho De jugar historia Haciendo nuevo Y todo lo que vas A conseguir De biometrías Y que hacer Con esas biometrías Usarlas De manera eficiente Y de manera correcta Y si se fijan Nos vamos a recompensa Por nuevo usuario Nos van a dar mas oro Nos van a dar mas chips Nos van a dar otro megavale Y otro Héroe de 6 estrellas Que si tu eres nuevo Y me estas viendo Y en tu primer megavale No escogiste a Sharon Rogers En el segundo Tiendras que escogerla Si o si Si quieres avanzar Bastante rápido En este juego Y si se fijaron Nos dieron un megavale De 6 estrellas Lo cual Se lo damos a Sharon Rogers Y le va a dar Automáticamente Todas las maestrías Haciéndola evidentemente Mas fuerte Que nuestro Pantera negra Actualmente Así que la quitamos Y lo relevamos Ahora Sharon Rogers Es imparable En casi todas Las misiones de historia Que nos falte Por jugar Hasta El capítulo 12 Ahora le damos En jugar 2-9 Le damos En completar Una vez Por eso me adelanté Y jugué Toda la historia Le damos Y de inicio Me dieron Un logro Que bueno Muchas gracias Marvel Por darme un logro Ha subido de nivel Bien 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 Brecha dimensional Ok Vamos a entrar Al tema De las brechas Dimensionales En las brechas Dimensionales Siempre existe La duda Bueno Aquí en este caso Me obligan A jugar esta Pero existe Ah no No me obligan Ah no me obligan Perfecto Aquí siempre existe La duda De que brecha Es mejor Y por qué Pues miren Si le damos aquí Y le damos en volver a buscar Si se fijan Salen todos los personajes De las brechas Que salen Que hay actualmente Si se fijan Hay brecha de Loki Brecha de Modok Brecha de Yondu De Gru Del Hombre Hormiga De Ronan Bla 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 Bueno Estas brechas Te van a servir Para tres cosas La primera Es para obtener Biometrías Del personaje Que ves aquí Si tu sacas Una brecha De chaqueta amarilla Te van a dar Biometrías De chaqueta amarilla Si sacas la de Loki Te van a dar Biometrías de Loki Y así Con cualquiera De estos personajes También te van a dar Cromos Que te va a servir Para equipar tu cuenta Que ojo Son de las cosas Más importantes En este juego Un simple cromo Puede cambiar Toda tu experiencia Que por cierto También vas a tener Un video Que te va a estar Apareciendo aquí Por favor Dragón Acuérdate de poner Bien las tarjetas Sobre la explicación De los cromos Cuáles son los mejores Y como sacarlos Ok Ve a ver ese video Si todavía no sabes Nada de los cromos O si quieres Aprender un poco más Y también Te van a dar Restos dimensionales Con los cuales Los restos dimensionales Te van a ayudar A Este A subir Este Tu personaje De El equipo De tu personaje Perdón Bueno compañeros Hemos terminado Lo que viene siendo La brecha dimensional Y como pueden ver Nos dan Este De materiales O de recompensas Nos dan restos dimensionales Nos dan cromos Nos dan biometrías Y también nos pueden dar Unas cajitas azules Que sirven Para mejorar Uniformes Así es También puedes mejorar Los uniformes Se me quedó atorado No sé si me grabó La voz o no Espero que sí La verdad Así que vamos a aceptar esto Vamos a continuar subiendo La maestría Si se fijan Nos dan cristales También aquí Entonces otra manera De obtener Cristales En este juego Pasándote El viaje del héroe Te dan algunos cristales Lo cual está súper bien Y estoy viendo Que este video Otra vez Se me volvió A extender Bastante Voy a ver Hasta donde puedo jugar Hasta donde puedo terminar Este Esta madre El viaje del héroe Si se fijan Ya nos dieron otro logro Perfecto A ver que nos sale aquí Duelo dimensional Participo una vez Ok Vamos a jugar Duelo dimensional Y pues Yo juego una vez Y ahora vengo Ok Yo realmente No entiendo Como es que el tiempo Avanza tan rápido La verdad No entiendo Pero ya está Ya se me hizo Bastante largo El video Realmente En este video Quere explicarles Este Pues los errores Más comunes Que cometemos La gran mayoría De personas Al iniciar En este juego Porque yo también Tuve muchos Pero muchos Desperpentos Al parecer Puedo seguir Jugando varias Misiones más Pero yo creo que Voy a ir cortando Este video Por aquí Pronto Les voy a traer La guía De como equipar A tus personajes Y todo eso Yo creo que Ya fue mucho tiempo Por aquí Este Espero que les haya gustado Este video Si llegas hasta el final Del video Te lo agradezco mucho Y comenta Y comenta aquí abajo Papas fritas Si yo leo los comentarios Y pones papas fritas Sabré que llegaste Hasta el final Del video Y pues Nada Espero que les haya gustado El otro El otro video Lo tiene aquí abajo En la descripción Que ya En este momento Ya pasó los 100 likes Entonces Veamos si este video Que espero que les haya gustado Que les haya servido a muchos Tal vez no fue mucha información Como en el primero Pero fue una información Más técnica De que hacer Con tus recompensas Utilizarlas De manera correcta Para no hacer Un desperdicio De cuenta Espero que les haya gustado En el siguiente episodio Continuaremos Con el viaje del herbe Y pues A ver hasta donde Podemos llegar Espero que les haya encantado Deja tu like Comparte este video Con todos tus amigos Todavía no te has suscrito Suscríbete El día de hoy Porque sigue siendo gratis Posiblemente mañana YouTube Empiece a cobrar Pero hoy Es gratis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!